Lo vemos, se presentó ante la justicia a hacer sus primeras declaraciones y el fiscal después de escucharlo y de conocer algo de lo que había pasado en el interior de esa casa dijo, el drama es de tanta crueldad que incluso es difícil de explicar cómo pudo ocurrir. Ariel Castro, de 52 años, hasta el año pasado manejaba un microescolar. Está acusado de los secuestros y violaciones a las tres chicas raptadas entre 2002 y 2004. Y también del secuestro de la nena de 6 años que nació durante el cautiverio en una pileta de la casa. Según la investigación, las chicas fueron sometidas a un terrible calvario con acciones premeditadas, golpeadas, privadas de alimento cuando quedaban embarazadas, secuestradas en la misma casa, casi no se veían y solamente a la nena la sacaba cada tanto y decía que era o su hijita o su nieta. Los dos hermanos del acusado fueron liberados, aunque aún no se hallaron pruebas de que hayan participado del horrendo crimen contra las chicas.